Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que arrestaron a Islaine Maswell, socia de Jeffrey Einstein, eso es lo que están reportando los medios estadounidenses. ¿Y quién es Jeffrey Einstein si no lo sabes? Bueno pues hay un documental muy completo en Netflix que habla sobre este personaje que era un banquero, él empezó como un financiero en un banco estadounidense y de ahí ganó fama porque era muy inteligente el señor, empezó a hacerse muy famoso, hizo unas muy buenas inversiones, creó un banco inversor, empezó a ganar muchísimo dinero, se conectó con toda la gente importante, con todos los empresarios, con todos los inversionistas, con toda la gente importante de Nueva York. Y pues de ahí creó una gran fortuna, pero el caso con este señor Jeffrey Einstein es que era un depredador sexual, este se le acusa de haber abusado de muchas menores de edad, así es, y entre ellas una que fue su expareja y socia, se encuentra esta señora llamada Islaine Maxwell, la detuvieron, recordemos que Jeffrey Einstein se suicidó, así es, el pasado agosto del 2019 fue hallado este personaje ahorcado en su celda, se suicidó. Y solamente queda de ese gremio o de esa secta, de esa cofradía de depredadores sexuales, era una gran red de tráfico de menores en las que estaba incluido ese señor Jeffrey Einstein, él la encabezaba y entre ellas su exnovia y su mano derecha, su socia, era esta señora Islaine Maxwell. ¿Y quién es Islaine Maxwell? Bueno, pues ella es hija del multimillonario inglés Robert Maxwell, así es, ella pertenece desde que nació al Jet Set británico, su padre fue igual un gran banquero, un gran inversor, un gran inversionista, multimillonario, y ella se relacionó con este señor Einstein, de la cual fueron novios, tuvieron un amorío por algunos años, y después ella misma le llevaba a las chicas, a las mujercitas, a las nenitas, a las menores de edad, para que este ser depravado abusara de ellas, y no solamente, sino también para que las ofreciera a la gente con la que se relacionaba, otros banqueros, otros actores, otros cantantes, gente muy muy políticos, muchos políticos, gente muy muy importante a nivel internacional, sobre todo estadounidenses y europeos, pues este señor les presentaba a estas menores de edad, para que tuvieran una relación con ellas, una relación sexual, la verdad que asco, y pues ya detuvieron a Islaine Maxwell, la socia, la socia del empresario Jeffrey Einstein fue arrestada este jueves en New Hampshire, de acuerdo con reportes de medios internacionales, según reporte del FBI, esta Islaine Maxwell fue detenida en Bedford, New Hampshire, esta mujer Islaine Maxwell estaría cumpliendo los 58 años de edad, y pues es hija de Robert Maxwell, el antiguo dueño de Mirror Group Newspaper, ya saben este multimillonario británico, aunque ella nació en París, en Francia, pero tiene nacionalidad británica, de acuerdo con el relato hecho por las víctimas ante los investigadores, las situaciones de abuso se daban indistintivamente en Nueva York, Palm Beach, las Islas Vírgenes, o en una casa campestre del ex Wesner, los lugares donde las pesadillas cobraban vida, que las instaba a satisfacer los deseos sexuales de Einstein, era Ghislaine, esta Ghislaine Maxwell, ella las elegía, las reclutaba, les indicaba qué hacer, y muchas veces participaba del abuso, también era Maxwell la que las entregaba a los poderosos e influyentes por orden del señor, bueno de este asqueroso Einstein, de ese millón multimillonario, aquellas jovencitas que se quejaban o querían alejarse del mundo de Einstein, se animaban o se animaban a denunciar los abusos y violaciones, debían soportar la furia y amenazas de Islaine, y las amenazaba de todo, dice que las acosaba telefónicamente, les recordaba que ella se iba a encargar de que su vida se convirtiera en un infierno, y que si seguían con su tentativa de denunciarlos o salirse del grupo, no solamente les iba a pesar a ellas, sino a toda su familia, a toda su familia que sabían todo de ellas, que sabían de sus padres, de sus hermanos, de todos, y que si ellas se animaban o decían algo o no denunciaban, les iba a ir mal, no solo a ellas, sino a toda su familia, que convertirían su vida en un infierno. La verdad, qué cochinero, qué tristeza que esta gente que pues tiene todo para dar un ejemplo a la humanidad, para ayudar a la sociedad, gente que es inteligente, que es dedicada, porque empiezan desde abajo algunos, por ejemplo el caso de este Jeffrey Einstein, pues empezó desde abajo siendo, trabajando en un banco inversor y de pronto creó todo su emporio, y qué pena que teniendo esa inteligencia, ese carisma, esas herramientas para poder ayudar a la humanidad mejor, en vez de hacer eso, lo convierten en algo asqueroso, utilizan su poder, su dinero, todas sus influencias para traficar a menores de edad. Qué tristeza, y sobre todo, también este caso de esta muchacha, bueno, esta señora, Islaine Maxwell, ya de 58 años de edad, que empezó también jovencita, conoció a este señor Einstein, y en vez de salirse o de denunciar el mundo, el pervertido mundo del que este señor había creado toda una red de pedofilia, lo ayudó, le llevaba mujeres, la reclutaba, y peor aún, participaba en los abusos a ellas, no, qué depravadas, qué gente tan cochina, qué gente tan asquerosa, no recuerdo bien quién dijo esta frase, que decía, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro, la verdad, ahorita se me viene a la mente eso, la verdad sí, esta gente, en vez de poder haber ayudado a tanta gente, de ser un ejemplo, de inspirarnos a los demás a ser mejores, porque tienen los medios, tienen los contactos, en vez de hacer eso, dedican su tiempo a cometer actos perversos contra menores de edad, qué asco, qué asco, este señor está infeliz, Jeffrey Einstein, pues ya se suicidó, prefirió quitarse la vida a pasar el tormento de la prisión, y ahora vamos a ver qué le depara a Islaine Maxwell, esta hija del multimillonario Maxwell, vamos a ver qué le depara, ya la atraparon, no se va a librar fácil de los cargos, y pues aquí estaremos al pendiente del seguimiento de su caso, cuídense, los quiero mucho y bye bye.